Gracias por conectarse a nuestro podcast Fidelist Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Carmen Vega, directora de operaciones y socia de Fidelist Talent Solutions. Seguimos en nuestra celebración de nuestro séptimo año y es por eso que me están acompañando mis literalmente manos derechas, izquierdas, cerebro, oídos, ojos de la organización. Y hoy está conmigo Carmen. Gracias. Gracias a ti, Yolene, por la invitación. Una de las cosas de trabajar conmigo, que ya lo hablamos con Sara también, es que a mí me encanta hacer esto, exponerlas y que obviamente se disfruten lo que yo me disfruto todos los días, ¿verdad, Carmen? Siempre. Carmen, cuéntame, Carmen, cuéntame de cómo empezaste tu carrera y experiencia, ¿verdad?, que tienes y añades ahora a la organización profesional. Pues llevo sobre 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Comienzo en el área de recursos humanos por casualidad, no porque estudié recursos humanos. Estudié ciencias políticas y entré al área de recursos humanos por casualidad. Vi la oportunidad en un trabajo de verano que tuve y de ahí entonces me encantó, me apasionó y por ahí seguí trabajando en el área de recursos humanos hasta el día de hoy. ¿Ese trabajo de verano fue? Ese trabajo de verano fue en ADECO. Ese fue mi primer trabajo relacionado al área de recursos humanos. Eso fue en el 1999. Estuve como coordinadora y tengo que decir que fue mi mejor trabajo, el más que me ha gustado hasta el momento. Y yo digo lo mismo siempre. Yo empecé en ese mismo puesto y para mí era el mejor trabajo. Tenías el cliente, el candidato y obviamente aprender. Y en el caso de Carmen, comparto lo mismo. No estudiamos recursos humanos y ese puesto los expuso para poder aprender de esta linda profesión, ¿verdad? Y luego de eso, ¿cómo seguiste desempeñándote? Pues luego de ahí, entonces, Jolene me lleva para el área de reclutamiento de personal profesional regular. Fue mi primera experiencia también. Quiero decir que es mi área que más me apasiona, reclutamiento. Y de ahí entonces seguí, ¿verdad? No solamente el área de reclutamiento, sino también tuve la experiencia de manejar gente, de trabajar también lo que es el área de recursos humanos. De ahí seguí entonces para otro tipo de industria en la manufactura, trabajando como gerente de recursos humanos. Y de ahí me mantuve en manufactura hasta el 2019. Ya cumplí dos años aquí en Fidelis, recientemente. Así que hasta aquí, ¿verdad? Trabajando lo que es todo lo relacionado a recursos humanos. A mí me encantaría, Carmen, que llevemos esta conversación de cómo estar en una agencia o en una firma, te vas a la industria como tal. En tu caso regresaste, no mucha gente regresa, ¿verdad? Pero en tu caso regresaste a hacer otras cosas. ¿Cómo esa experiencia de cuando regresas añade ese valor de ver compañías grandes? Que en mi caso, pues ya no puedo hacerlo, pero siempre yo me quedé con ese deseo de estar al otro lado. Y ahí me gustaría, Carmen, que para poder, la gente que nos escucha, pueda conocer la importancia de dar ese paso. Y no necesariamente todo el mundo regresa, pero cuando regresas, esa mentalidad, ese cambio, esa experiencia añade valor a las firmas de consultoría. Claro que sí. Y sabes que una cosa que fue bien importante es cómo hago el switch, ¿verdad? O sea, ya no estoy en el rol de cliente, ahora estoy en un rol de darle servicio a los clientes. Y realmente ese switch al principio pues cuesta un poco de trabajo, pero sí es importante que entendamos que en efecto realmente el tener esa visibilidad de parte del cliente me ayuda a mí también a qué yo le voy a ofrecer a mi cliente, a saber qué piensa mi cliente, cómo piensa mi cliente y cómo yo puedo entonces atender esas necesidades basadas en mi experiencia. previa y puedo traerla a la organización como un valor añadido para que todo el mundo entienda también qué es lo que espera un cliente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas expectativas? Hablemos de tiempo, hablemos de qué quiere el cliente, conocer ese cliente. O sea, que realmente sí añade valor el haber tenido esa experiencia previa a llegar a la compañía Fidelis. Y cuando te fuiste de agencia a la empresa, ¿ese fue el primer cambio donde entonces estás al otro lado? Es lo que me encantaría que nos puedas hablar, ¿verdad? De cómo entonces de estar en consultoría o brindando servicios, te vas tú entonces en el lado del cliente y empiezas a ver procesos, estructuras que no necesariamente en compañías, ¿verdad? Las pequeñas, pequeñas, existen. Nosotros somos pequeños, pero tenemos estructura, ¿verdad? Y es por personas como Carmen que llegan a la organización y apoyan esa área. Pero, ¿cómo fue ese primer switch cuando entonces mucha gente dice, yo quiero estar ya al otro lado? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, te tengo que decir que en el caso mío en particular, fluyó bastante suave esa transición. Realmente porque, pues, soy una persona bien estructurada, me gusta traer el proceso a la, ¿verdad? Y cuando entro a manufactura, que fue mi primera experiencia como tal, pues entonces tuve la oportunidad de desarrollar y de crear. En el caso de mis experiencias previas, me ayudaron a que querer tener ese ímpetu, esa necesidad de poner en práctica lo que ya había aprendido previamente. Así que el haber entrado a una organización donde no tuviese muchos procesos ya establecidos, me ayudó a mí a poder entonces poner en práctica todo eso que había aprendido por las certificaciones o por la experiencia previa que había tenido anteriormente. Así que esa transición fue bastante suave, la hice bastante más, mejor, mucho mejor que el cambio de cliente a ser a consultoría. Sí, yo creo que fue más suave. Carmen es de las personas de las que si no lo sabe, lo busca y si no, pues lo crea, lo diseña o se lo inventa. Y recuerdo muy bien que esa experiencia está, trabajábamos juntas, ¿verdad? Porque luego de adecuos volvemos a trabajar juntas. Y recuerdo que yo estaba en un salón de belleza y la hija del dueño de esa empresa me dice que estaba buscando una gerente de recursos humanos, que si nosotros lo podemos buscar. Y yo le dije, mira, no, no, y que tenga experiencia en todo lo que yo sabía que Carmen no lo tenía porque no teníamos la oportunidad. ¿De disposición? Manufactura, tenían algo específico que necesitaba, de OSHA, XYZ. Y yo le decía, ella escuchándome ahí, pero ella bien, diciéndome todo. Y yo, yo tengo a la persona. Y ella no tiene, de todas las cosas que dijiste, el 90% quizás, pero sí tiene el deseo. Yo te puedo garantizar que lo pueda hacer, que lo va a aprender. Y Carmen, lo que le faltó manejar en esa empresa, puede ser la gerente general de la organización. Y obviamente, ahí vengo a la parte, Carmen, de la importancia de los soft skills, de las competencias. De ahora, estuve leyendo ayer que viene un concepto nuevo que se llama Delta, de ese concepto de cómo unir toda esta parte nueva de las competencias que ejercemos en el área laboral. Y básicamente, es tan importante para que quizás la parte técnica no la conozca, la tengas, la puedas hacer. Y me encantaría, Carmen, que me puedas decir entonces, dentro de todo lo que haces, ¿qué es lo más que te disfrutas en tu trabajo? Pues mira, yo creo que en el área de recursos humanos en general, yo siempre me he disfrutado todo. O sea, me gusta todo lo que conlleva el oficio, ¿verdad? Lo que es recursos humanos. En este caso, al moverme a Fidelis, es completamente diferente de lo que yo generalmente hacía. ¿Ok? Así que yo estoy viendo el recurso humano de una forma distinta. No como tradicionalmente lo trabajamos dentro de las organizaciones, dentro de una organización que yo esté actualmente. Así que, viéndolo desde ese punto de vista, yo me lo disfruto todo. Obviamente, el aprender cada día algo diferente y el poner en práctica, el tener el espacio de poner en práctica eso que aprendes, creo que es lo más importante que yo disfruto, lo más que yo disfruto dentro de lo que es Fidelis. Así que, si yo te dijera a ti, ¿qué es lo más que disfruto? Pues mira, disfruto cuando salen los juegos nuevos, cuando salió lo de virtual reality, que lo tuvimos que probar y poner en práctica. Cada vez que yo le instale con una idea diaria y pues hay que aterrizarla, pues esas cosas son las que realmente día a día disfrutamos aquí. Carmen, con esta experiencia que has tenido, porque ella está hablando de Fidelis, pero ella tenía una experiencia espectacular en esta empresa, ¿verdad?, multinacional, donde tuvo oportunidades de ver otros países. Y me encantaría saber cuál fue ese reto más grande que tú trabajaste y tuviste que enfrentar en tu carrera. Pues mira, Yolain, te diría que el reto más importante que tuve fue una experiencia donde tuve que trabajar la transformación organizacional de Puerto Rico y República Dominicana. Básicamente, teníamos, ¿verdad?, que alinear la estrategia de México a los países de Puerto Rico y a República Dominicana. Y, pues, ¿cuál fue el reto más importante? Pues que son dos culturas diferentes, o hablemos de tres culturas diferentes, ¿verdad? México, Puerto Rico y Dominicana son completamente diferentes. Y cuando fuimos en la implementación, lo que no necesariamente lo que funcionaba para Puerto Rico lo podía replicar a República Dominicana. O sea, que teníamos que estar trabajando de alguna forma estrategias diferentes para poder implementar lo mismo, pero en diferentes países. Yo te diría que ese ha sido el reto más importante, ¿verdad? Obviamente también el pasar de un rol de recursos humanos a un rol de manufactura como tal. Ya yo no pertenecía al Departamento de Recursos Humanos, sino que pertenecía más bien al área de manufactura. Entonces, ese rol, ese cambio de rol, creo que fue un reto bien importante porque ya no me reportaba a alguien de recursos humanos, sino que más bien me reportaba al gerente general de la planta de manufactura. Adicional a eso, y aunque era en Puerto Rico, pero tendemos que entender que la personalidad también es diferente. Estuvimos trabajando con el almacén y estuvimos trabajando con la planta de manufactura. Y de nuevo, las iniciativas que se hacían para el área de manufactura no necesariamente eran las mismas que se hacían para el área del almacén. Así que el tener que cada vez ir manejando diferentes estrategias o el tener que ir aterrizando diferentes estrategias para que el resultado se diera y para poder avanzar, porque el avanzar no significa check, ya hice, check, ya hice, significa lo hice, cuáles son los resultados, se miden esos resultados y vemos si realmente eso que estamos implementando está dando el resultado esperado para la planta de manufactura o para el almacén que estábamos trabajando. Carmen, cuando estás en esos puestos, en el área de operaciones y manufactura, ¿cómo fue esa parte de tu haber estado en el Recursos Humanos que ayudó a poderle aplicar o en esa nueva experiencia en el área de operaciones? Pues, básicamente en el área, en esta compañía que yo estaba trabajando realmente teníamos bastante exposición, porque yo estaba en un rol de Recursos Humanos en la planta, en la planta y en el almacén. O sea que ya yo conocía la planta, ya yo conocía el almacén, nos exponían a lo que eran los indicadores, nos exponían a lo que era la producción, a cómo se manejaba la producción, cuánto debía salir y todo eso. Pues, ya de por sí, ya tenía ese conocimiento previo de cómo se manejaba todo lo relacionado a la manufactura. Obviamente, sí, por la parte de Recursos Humanos tenía que entender mucho más, así que tuve que envolverme más en los procesos de manufactura. O sea que no solamente yo veía procesos de recursos humanos, sino también que envolverme en procesos de manufactura, en conocer la maquinaria, en conocer cómo funcionaba la maquinaria, por qué los empleados hacían tal y tal y cual cosa, básicamente dentro de su área de trabajo, o sea, en el piso. O sea que sí, mi rol ya deja de ser un rol más dentro de lo que es una oficina, sino que es más envuelto a lo que es el piso, a la manufactura, a la producción y todo eso. O sea, que en ese sentido, pues, cambia bastante. Muy bien. Carmen, y obviamente ahora mismo en esto que estuvimos pasando, donde es que nuestra nueva realidad, ¿cuál fue ese reto más grande que tuvimos que trabajar y enfrentar aquí, o tuviste tú que enfrentar aquí en la organización y que obviamente, gracias a Dios, pudimos hacer un switch inmediatamente a nuestra nueva realidad? Yo creo que hubo muchos retos, y esto pasa para todas las compañías realmente, pero el que hayamos aprendido, aunque yo no estaba aquí, yo sé que cuando María se aprendió muchas cosas, se replicaron muchas cosas que hizo falta también en la pandemia. Yo creo que tenemos que aprovechar y capitalizar esos aprendizajes, porque si no, las experiencias pasan y realmente no sirven de nada. Y eso fue una de las cosas importantes que yo sé que Jolene hizo, y con Sara en conjunto, saber y capitalizar esos aprendizajes que tuvieron en María, que también de alguna forma tuvieron que trabajar de forma remoto, pero también tuvimos que establecer nuevas políticas, tuvimos que establecer nuevas formas de trabajo, traer nuevas tecnologías, y adicional a eso, implementar nuevas formas de comunicación. Ya pues ya no nos veíamos como antes, ya entonces tendríamos que implementar nuevas reuniones, donde pudiéramos mantenernos, tocándonos, ¿verdad? De alguna forma, para decirlo, para mantener ese contacto con la gente. Que al final del día, pues, hemos establecido nuevas formas para poder continuar, o sea, porque, pues, la idea no es regresar. No. La idea no es regresar, sino mantenerlo de una forma híbrida, pero entonces debemos dar los resultados, debemos demostrar que, en efecto, trabajándolo de esa forma, qué herramientas necesitan, qué equipo de trabajo necesitan, porque no solamente váyanse, en su momento fue váyanse y después resolvemos. Pero luego de ahí, entonces tuvimos que ver, ok, ahora ya estamos en las casas, qué necesitamos, sillas, monitores, escritorios, todo lo que, pues, realmente necesitábamos para poder continuar, darle continuidad a lo que estábamos haciendo. Y ya vemos que llevamos más de año y medio, está dando los resultados. Ok, ¿cómo los medimos? La estructura que tenemos es la necesaria para poder seguir trabajando lo que hasta ahora tenemos, que hemos seguido creciendo. Creo que también el poder haber trabajado lo que son los, la estructura, lo que son los procedimientos, nos ayuda a nosotros. Entonces, a movernos más rápidamente a una forma virtual. Una de las cosas que debo de aclarar es que Carmen maneja todo lo que es, lo que no es reclutamiento, lo que es adquisición de talento, lo que es outplacement que maneja Sara, todo lo demás lo maneja Carmen. Y, obviamente, una de las cosas que tuvimos que enfrentar en este año fue llevar todo lo que era presencial, ¿verdad? Y lo primero que le dije fue, Carmen, vamos a certificarnos en educación, a distancia, virtual, y, obviamente, vamos a hacerlo. Ya se transfirieron todas las certificaciones a nivel virtual. Carmen trabaja todo lo que es la consultoría de recursos humanos, más trabaja también, ay Dios mío, todos los proyectos de desarrollo organizacional. Y una de las cosas, ¿verdad?, que aprendimos y estamos aprendiendo en ese sentido es de cómo, entonces, el desarrollo del talento ha sido tan importante porque una de las cosas que hablamos y siempre compartimos es que lo que estamos vendiendo afuera lo hagamos con la gente interna. De ahí, ¿no?, ¿verdad? Nosotros traímos Game Learn, representamos Game Learn y yo no había encontrado en tres años quién se viviera el juego, quién se viviera la herramienta, que ahora ha sido evolucionando, ya tenemos tres, cuatro juegos, desarrollaron muchísimos nuevos en pandemia. Y ahora, ¿verdad?, tenerlo, ella lo tiene también a cargo y lo implementamos en nuestra empresa. Y me encantaría, Carmen, que nos puedas, ¿verdad?, decirle cómo hemos visto esa evolución de tanto de cómo lo vendemos externamente, que esa es la parte que entonces me corresponde a mí, y cómo entonces Carmen ha trabajado con la cultura interna y con la gente donde hemos hecho, ¿verdad?, procesos de coaching, hemos podido desarrollar la gente que tenemos nosotros. Y Carmen, ¿verdad?, comparte conmigo, tenemos estudiantes, yo creo en la gente con poca experiencia y desarrollarlas, que son retos, claro, porque obviamente se tarda un poquito más, pero verlos, ¿verdad?, ya tenemos gente que se ha movido de puestos, Carmen tiene uno que no suelta, digo que no quiere soltar para nada. Hola, Jake. Hola, Jake. Pero yo sé que algún día ella va a ser la primera que va a estar en primera fila cuando obviamente crezca dentro de la organización, no que se vaya, que crezca dentro de la organización. Así que, ¿cómo hacemos esto, verdad, Carmen?, y cómo, ¿verdad?, en ese caso la consultoría, ella es la que sabe, los clientes ya los maneja completamente, pero sí la gente interna, nos hemos ocupado de este año mantenerlos, ¿verdad?, que así mismo como lo que vendemos, lo practiquemos. Así que Carmen tiene un plan de desarrollo, incluso este año, pero me gustaría que aparte de que lo hablemos de nosotros, ¿cómo ves el mercado, Carmen?, de cómo estás en el día de las certificaciones, la gente con esa sed, con esa hambre, ya te consultan, ¿y qué hago ahora? Me dijo nosotros, yo le llamó esta persona, ¿cuál próxima certificación hago? Así que, eso es importante. Sí. ¿Qué hemos podido identificar en el mercado? Y que lo hemos podido, no solamente porque lo vemos en el mercado, sino porque los que aquí toman, como tú bien dices, las certificaciones, están buscando, y esto es un cambio bien importante, porque pues antes decíamos, la organización es quien me paga las certificaciones, quien me paga a mí lo que yo estudio, y si no lo paga la organización, no lo hacemos. Entonces, ya vemos ese cambio en la gente, esa mentalidad de que necesito seguirme desarrollando, no necesariamente mi compañía o la que yo trabajo, cree en el desarrollo, o cree en las certificaciones, así que vemos como también gente, saca de su bolsillo, para poderse seguir desarrollando, para poder seguir certificándose, y tener otras experiencias, que no necesariamente dentro de la industria, dentro de su organización se le están dando, así que ya hemos visto, esto es un paso bien pequeñito, ¿verdad? En Puerto Rico, pero ya lo estamos viendo, o sea que sí es importante que la gente se siga manteniendo al día, que siga estudiando, que siga certificándose, que siga buscando alternativas, que no necesariamente, ¿verdad? Y también hemos visto, por el otro lado, muchas organizaciones, que también son hasta pequeñas, ¿verdad? Que no son este tipo de compañías, grandes o multinacionales, también sacando, ¿verdad? Un presupuesto específico, para el desarrollo de su gente, así que eso también lo estamos viendo, la gente está, una de las cosas que siempre hacemos, en las encuestas, es saber qué es lo que están buscando, y piden más, yo quiero seguir desarrollándome, quiero seguir creciendo, quiero, el coaching actualmente, está bien, bien dentro de las compañías, solicitándose, porque pues realmente, es donde también ayuda a la gente, a moverse de un lado, ¿verdad? Desde donde está, hasta donde quieren llegar, entonces pues, eso yo creo que, han sido los cambios importantes, sobre todo en la pandemia, se ve más, más todavía, porque realmente, la gente, siente una necesidad, de desarrollarse, y adicional, a que vemos que están yéndose la gente, los profesionales, entonces, ¿qué me queda a mí, como compañía? a traer ese talento, que se está, que se quiere ir, o desarrollar el talento, que tengo internamente, así que es bien importante, que desarrollemos nuestro talento, identifiquemos, cuáles son esas competencias, que necesito, para lograr mis objetivos, y de esa forma entonces, desarrollar a mi talento, en base a esas competencias, que no necesariamente, ¿verdad? tenemos que, que traer, este, muchas capacitaciones, pero identifiquemos, cuáles son esas necesidades, para ver, cómo podemos trabajar, esas necesidades, pero si es importante, motivar ese talento interno, desarrollar ese talento interno, y hacer que crezca, dentro de una organización, tú, yo creo que fue empezando, pandemia, que empezaste tu maestría, casi, y en un año, la terminó, y obviamente, estando en pandemia, cogimos, la de, la de, virtual, nos certificamos en agilidad, en transformación cultural, y obviamente, es algo, que nosotros, ¿verdad? promovemos, como comenté, ¿verdad? en mi caso, que pues me gusta, y que obviamente, podamos estar todos hablando, un mismo idioma, de cómo, la, estamos viendo, ¿verdad? el, el mercado, y demás, ahora mismo, Carmen, vemos, cómo el mercado, se está moviendo en esa área, pero también, cómo las organizaciones, que fue lo que, hablaste, ¿cómo te mantienes actualizada, en esos temas, aparte de que, ya Sara lo dijo, de que les envío artículos, y demás, pero, yo sé que tú, te mantienes, siempre, ¿verdad? Actualizada y buscando esos temas, porque quizás, yo como doña, le envío temas, que yo sé que van a añadir al negocio, pero hay unos temas, que ellos quieren también, seguir aplicando, para quizás, hablar de eso, o para, para su desarrollo, ¿cómo lo haces, Carmen? Pues mira, este, hablaste al principio, de la pregunta, de los juegos, obviamente, cuando, hablando un poquito, del, de, de Game Learn, del Game Based Learning, tengo que decir, que estaba un poquito escéptica, con el, con el tema de los juegos, y cuando yo entro a la organización, yo le dije, te quiero para los juegos, y, yo no sé si ella me vio cara, de, de gamer, yo no he tocado un Nintendo, digo, un Nintendo, ni un Xbox, yo no he tocado, no he tocado nada de eso, ella vio algo en mí, y cuando realmente vi los juegos, me parecen sumamente importantes, porque realmente, te trae lo que tú necesitas, para conocer y aprender, o sea, ya tenemos, no es que, no es que las capacitaciones tradicionales, no funcionen, pero si hay un público, que realmente requiere, tener otras alternativas, y hacia ese público, es que vamos dirigidos, a que, estas personas, que necesitan estudiar, o que necesitan capacitarse, formarse, a su propio ritmo, pues yo creo que, esta alternativa, del game based learning, puede ser, puede ser atractiva, para ellos, así que, yo creo que, aparte de que, como me mantengo el día, he tomado casi todos los juegos, realmente, me han desarrollado, muchas competencias, que el juego tiene, y adicional a eso, pues me he mantenido, en las certificaciones, ya próximamente, es mi graduación, así que, voy a estar celebrando, próximamente, virtualmente, y adicional a eso, estoy tomando, otra certificación, en este caso, pues como el rol, de recursos humanos, es importante, en este ambiente, de remoto, ok, vamos a estar trabajando, remoto, vamos a mantenernos, remoto, y no solamente, para ponerlo en práctica, en Fidelis, sino también, para aquellos clientes, que estamos trabajando, donde tienen unas necesidades, también de trabajo remoto, gente que quiere mantenerse, remoto, gente que va a ser híbrido, así que, en ese sentido, pues, me mantengo el día, tomando certificaciones, viendo, verdad, que cosas, añaden valor, verdad, para tanto, para la organización, como para mí, personalmente, muy bien, y ahora voy a hacer una pregunta, pero, ¿cómo estableces, el balance de vida y trabajo? Otra pregunta, próxima, que lo tiene, lo que pasa, es que hay periodos, que hay muchos, la realidad es que, el hecho de que, estemos trabajando, remoto, desde mi punto de vista, obviamente, facilita, el poder manejar, mi agenda, de una forma, más fácil, porque, pues, ya no tengo ese tiempo, de viajar, o sea, de tener que, venir desde, donde yo vivo, hasta San Juan, a coger los tapones, y eso, ayuda, a que yo pueda entonces, dentro de ese periodo, ya yo no tengo nada, así que puedo, o seguir trabajando, o puedo poner, cualquier cosa, que tenga que ver con mi hijo, con mi casa, o sea, bien importante también, agendar los tiempos, yo soy de las que me gusta, que si el almuerzo, pues, yo lo pongo dentro de mi agenda, ¿por qué? Porque, yo comparto mi agenda, y yo le digo a la persona, escojo un tiempo, dentro de mi agenda, ¿por qué? Porque me gusta mantenerlo actualizado, de esa forma, la persona que entre, va a ver el espacio, que necesita, y saben que estos tiempos, pues, son tiempos que no, que realmente, es mi tiempo, yo creo que, el poder aprovechar esos horarios, donde realmente, hubiese estado viajando, pues, me ayuda a mí, a poder tener ese balance, a que, solamente cierro la computadora, y hago otra cosa, y me muevo, me muevo a hacer, esa otra cosa, que tiene que ver con, ya sea con mi hijo, o con mi vida personal, pero en ese sentido, van a haber días, donde el balance, es más, así el trabajo, como también, van a haber otros días, donde el balance, también, facilita lo que es, mi vida personal, así que, yo creo que si hay balance, en estos momentos, en que uno, uno ya ha aprendido, porque al principio, al principio, no, no era muy fácil, y obviamente, esto es una invitación, a las organizaciones, obviamente, en mi caso, yo jamás pensé, que iba a tener, el pensamiento, la apertura, de poder trabajar remoto, pero he visto, tanto, en la gente, verdad, en nuestro equipo de trabajo, donde los resultados están, hemos enfrentado proyectos, hemos duplicado, literalmente, la cantidad de proyectos, y la gente estar en su casa, ha sido de verdad, que una bendición, se nota, pero una de las cosas, bien, bien importante, y Carmen sabe, que los días del día uno, no reuniones con cámara apagada, todo el mundo, por lo menos, que se sienta, que fue al trabajo, porque obviamente, al principio, ay, pero si yo voy a estar aquí, para qué me voy, no, yo me maquillo, y me pinto, como, obviamente, de aquí para arriba, verdad, y tenemos nuestros chistes, con eso también, pero reuniones, no WhatsApp, de malentendido, este tiempo, no hemos tenido, ninguna queja, en nuestro equipo, de malos entendidos, siempre es bien importante, mantener la cámara, encendida, de que, ok, un malentendido, ok, tienes cinco minutos, podemos hablar, y nos conectamos, nuestros one on one, en mi caso, puedo, aunque Carmen siempre dice, que yo se lo muevo, pero se lo muevo siempre, si un cliente, me llama, pero los one on one, era algo, que obviamente, primero yo, tenía que estar en la calle, ese traveling time, ahora yo visito, yo creo, o tengo contacto, con más clientes, virtualmente, que ya presencial, aunque ya aquí empezamos, pero jamás, yo pensé, que la primera que tenía, que transformar mi mentalidad, era yo, pero fue el elemento, y se lo tengo que confesar, que fue, la confianza, la confianza, en que si, nos vamos virtual, de que hay un trabajo, y los resultados, están, que más, están felices en sus casas, no queremos regresar, y estamos regresando, sí, porque sí entiendo, que hay algo importante, que es, por lo menos, una vez en semana, verse todos, hablar, qué ha pasado, qué está pasando, con la familia, que eso sí, para mí es importante, que no se pierda, la última pregunta, Carmen, cuál tú entiendes, que ha sido la clave, para tu éxito, lo que has logrado, en tu éxito profesional, ¿cuál ha sido la clave? Pues yo creo que, este, básicamente, el que, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, realmente, le pongo, mucho, mucho corazón, a lo que, a todas las cosas que hago, realmente, me ha ayudado, obviamente, muchas personas importantes, dentro de mi carrera, y Yolen es una de ellas, que, que realmente, me ha ayudado, en todo, en todo este proceso, desde que yo comencé, en ADECO, ¿verdad? Básicamente, ella ha sido, mi manejadora de la carrera, este, Pero ahora que le diga, no se puede ir, mi manejadora de la carrera, y hasta aquí mismo, se lo digo, yo entiendo, Carmen, que no va, pero no, es verdad, no te debes de mover, tú vas a buscar afuera, si yo aquí, todo lo nuevo y demás, realmente, yo creo que eso es algo, que ha sido importante también, este, para uno mantenerse, obviamente, pues, el que le guste, lo que está haciendo, el que ame, lo que está haciendo, y que, realmente, entienda, teniendo valor, a su carrera, y a otras personas también, que, que uno tiene que tocar, durante la carrera de uno, así que, yo creo que, que poder, conocer lo que hace, saber lo que hace, y, la pasión con que uno lo hace, eh, ha sido, importante, y así mismo, así mismo ha sido, y, y obviamente, eh, ahora para el final, y lo menos importante, Carmen es una de mis mejores amigas, y obviamente, trabajar con, con tu mejor amiga, siempre es un reto, pero, como comenzamos, conociéndonos sin ser amigas, pues, obviamente, siempre el respeto de ambas partes, eh, y más también, yo a ella, pues, no, pero la respeto muchísimo, considero mucho, su, lo que, lo que hace, y la respeto como profesional, y segundo, que confío plenamente, y obviamente, como he visto, su evolución ha sido importante, quizás lleva dos años nada más, en plan, la organización, pero, con muchísimo impacto, y obviamente, de, de lo que puedo decir, que lo que estamos trabajando ahora mismo, eh, ha sido bien importante, así que, Carmen, gracias. La realidad es que, sabes que me han preguntado, este, ¿cómo puedes trabajar con tu amiga? y yo creo que es eso, desde el principio, las expectativas fueron claras, siempre estuvimos claras, en cuál es el rol de amiga, y cuál es el rol de, de, de compañera de trabajo, desde el 1999, así que yo creo que eso fue, sumamente importante, ¿verdad? dentro de las relaciones, que eso ocurre, este, en cualquier lugar de trabajo, me parece que, el tener esas expectativas claras, el tener esos roles claros, ayuda a, a que todo funcione, dentro de una organización. Así mismo, bien, gracias Carmen, por tu tiempo, gracias por no decirme que no, de que va a raro, yo no le dije que no, le dije que no, pero pues, me obligaron. pero yo que no, pero es a las tres, o sea, en horas de trabajo, que tenemos una reunión, gracias Carmen, y gracias a todos, por, por conectarse, búsquenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y en LinkedIn, y busque este podcast, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y en Google Play, escríbenos tus comentarios, escríbenos quien desea que entrevistemos, y seguimos celebrando, siete años de la fidelidad de Dios, siete años de gente que está conmigo, que ha sido fiel, tanto a la organización, a la gente que trabaja con nosotros, y a nuestros clientes, gracias a todos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!